Como los elefantitos, Kenny, por favor. Por ahí no le hacen. ¡Qué bárbaro! Ay, Dios mío. ¡Qué horror! Oye, que tiene... ¿Qué pucho? Muy buen mago, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Dice que estudiaste en Las Vegas. ¡Ah! Que el veto boticario ni te llegue. Tatatiu, tatatiu. A ver, haz magia. ¿Quieren ver magia? ¡Sí! Mira, te voy a hacer un truco de magia que me enseñó. El, eh... Gloria, este, ese sí me lo enseñó. Veto el boticua. Mira, quítame el reloj. Porque luego dicen que me lo pongo en el reloj. ¿Ok? Y ustedes le van a ayudar al Pereira, ¿sí? Ustedes le van a ayudar al Pereira. Mira, miren, tengo aquí, tengo aquí, esto es un pañuelito. ¿Sí lo ven? Ay, mira, tiene, es un pañuelo muy millonario, tiene mucha lana. Este pañuelito rojo, o lo que es lo mismo como nosotros los magos le llamamos mascada. ¿Tú sabes por qué le decimos mascada? No. Pues mira cómo está, parece que la mascó un perro, mira. Ok, ahora, mate. ¿Tú sabes cómo se dice rojo en chino? ¿Cómo se dice rojo en chino? ¿Cómo? A ver, dilo. ¿Quieres que te lo diga? A ver. Se dice... ¡Coyoyayo! A ver, haz magia, haz magia, haz magia. Haz magia, haz magia. Pues tú preguntaste... A ver, me voy a poner que no veo aquí. Nada aquí. Nada acá. Lo voy a poner aquí. Sí, acá. Espérate. Lo voy a meter aquí. ¿En dónde está? A ver, mireira. Es en este. ¿Cuál? En este. A ver, ustedes le ayudan a él, ¿eh? Ustedes le ayudan. Pues en este. Ayúdenle a este. Ayúdenle a todos. En esta. A ver, a ver. Ya lo desapareciste, ahora aparece, ¿no? Es que queda en el aire. Se desmaterializa y queda en el aire. Mira, 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 mira. ¡Oh! Aguanta, aguanta. Yo también sé hacer magia. ¡Ja, ja, 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 ja. Sácate, bosque. No creo. Señores. Permítanme. Permítanme. A ver. Échale. A ver, sí, es cierto. Que como comediante era buen mago. A ver. Ahí va, en la derecha. Digo, en la izquierda. Un poquito de saliva para que peguen. Eso, venga. ¿Está? Eso. Muy bien. Perfectamente. ¿Dónde allá? Ok, sí. Ajá. Vamos a ver. Ajá, sí, ahí está. Una, dos. Ajá. Fuerte el aplauso para el comediante. 20 años estudiando magia. ¿Y es qué? Oye, ¿qué te parece si en vez de seguir haciendo magia, pues los dejamos con Ego Dance? ¿Ego Dance? Sí. ¡Ego Dance! ¡Vámonos!